Música Como es de todos sabidos, en la Sierra Tarahumara hay un desastre comparado incluso con el cuerno de África, donde hay gente muriéndose de hambre y donde hay gente que se está suicidando por no tener que comer. Y desgraciadamente el gobierno federal, estatal, municipal, no se han hecho cargo de lo que se debieran de hacer cargo y los ciudadanos tenemos que actuar y además, aparte de esto, tendremos que exigir a las autoridades correspondientes que se resuelva esta problemática porque es increíble que en un país donde está el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, exista gente que se está muriendo de hambre. Eso es inconcebible. Ante esta situación, pues invito a todos los ciudadanos aquí al Centro Cultural de Artes Plásticas, en la avenida Primero de Mayo, número 21, a que vengan, a que traigan sus víveres. Se recomienda agua embotellada, ropa, se recomienda productos enlantados, no perecederos, para que ayudemos. Son parte de nosotros, son mexicanos. Yo siento que hay que apoyar a todos. Finalmente es muy grave lo que está pasando en la sierra de Tarahumada. Los armados indígenas necesitan la ayuda de todos nosotros. Estamos de lunes a viernes, el horario es de 8 a 3 de la tarde, y esperemos que haya mucho apoyo. Estamos en la avenida Primero de Mayo, número 21, a un costado del Museo de Antropología. Es el Instituto de Artes Plásticas. El Instituto de Artes Plásticas